En nuestros estudios está el legislador de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriel Fux, a quien le agradezco que haya venido a Radio Sónica nuevamente, porque me parece interesante que hablemos de los temas de coyuntura política, tanto local como nacional, que vienen sucediendo. Muchos están preocupados por la actividad económica, recién cuando abrí el programa hablaba de la merma y la caída en varios sectores de la actividad económica que parecen no repuntar. Hola Gabriel, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Gracias por venir a Radio Sónica. No, por favor, siempre. ¿Cómo ves el tema económico? Me parece que hoy es algo que le está pegando duro fundamentalmente a la clase media argentina. No, bueno, está claro cada vez más que esta idea de crecimiento de pobreza cero fue un eslogan de campaña. Está claro que en muchos aspectos el programa de gobierno es un programa clásico de ajuste neoliberal que tiene una idea de sustitución de importaciones a la inversa, de apertura del mercado local, que cada vez más eso está provocando situaciones de desempleo. No recuerdo, no recuerdo la cifra exacta, pero creo que son 4.000 y tantas ya las pymes y las pequeñas y medianas empresas que han cerrado. Uno de los datos que yo analizaba y contábamos es el hecho de que tal vez uno no ve una caída importante como en otras épocas, pero hay un aumento del empleo informal, como se llama el monotributo. Sí, no solo del empleo informal, sino también hay una caída de sectores en niveles muy bajos de pobreza, que no se ha visto, que se ha invertido esa situación. Asistimos a un gobierno donde por primera vez en la historia, el otro día estábamos en una reunión con Alberto Rodríguez Sá, el sábado de la mañana, y él decía, nunca, nunca en la historia argentina cada tema fue atendido explícitamente por aquel cuyos intereses eran exactamente contrarios al rol del Estado en esos temas, en energía, en cualquier tema que uno vaya a ver, en el tema financiero, en cada uno de los casos el Estado está atendido por los dueños, por sus propios dueños, para decirlo de alguna manera. Por lo tanto, es natural que el flujo de recursos esté planteado en la dirección exactamente inversa a la acumulación de lo que tiene que ser la soberanía económica en términos nacionales. Si a esto le sumamos, no solo... Siempre hay un ejemplo que doy que tiene que ver con la Ciudad de Buenos Aires, que es el tema de los manteros, ¿no? Para tomar un tema que tiene que ver también con esta situación de precarización. En Avellaneda se sacaron los manteros de la calle. Se suponía que esta era la traba para que el comercio floreciera. Bueno, la CAME, que fue una de las... Debo decir, la CAME, yo tengo muchos acuerdos en temas de defensa del mercado nacional con la CAME, pero a veces esos actores económicos juegan un rol intermedio confuso, nunca terminan de definir su rol económico. Entonces, cuando vienen los grandes shopping, vienen corriendo a buscar, no vienen, vienen por nosotros. Y cuando están los sectores de menos recursos son los primeros que piden que los saquemos. Claro, interés es cruzado. Es un debate gabiado. Según el caso. Pero la CAME dijo, y es muy importante esto, dos meses después de que los manteros ya se han sido sacados de la calle Avellaneda, que la actividad económica seguía bajando. Y seguía bajando. Y sigue bajando. Y han cerrado... Se ven en los locales cerrados. Eso es lo que te iba a decir. En muchos lugares de la ciudad de Buenos Aires se ven locales que no se pueden volver a alquilar. Y también, yo decía, ¿no? También la responsabilidad entre todos como sociedad. Porque muchas veces pasa que el dueño, por no querer perderle a la inflación, se queda cinco meses con un local o seis meses, y no puede volver a retomar la actividad desde el alquiler de ese local. O sea, también, a todos nos pasa que queremos recomponer nuestros salarios. Pero hay una realidad que se está viendo muy fuerte en la ciudad de Buenos Aires. No sé cómo lo ves vos, pero galerías con locales cerrados... No, no, yo lo veo exactamente igual. Por eso el ejemplo este de CAME era un poco un señalamiento, ¿no? Es decir que acá parece ser que la amenaza para la economía son los pequeños, los trabajadores informales, son aquellos que, realiados del esquema productivo más general, intentan sobrevivir. Y la verdad que lo que se está demostrando es otra cosa. Además del impacto que tienen los tarifazos también sobre la pequeña y mediana industria. En fin, las cifras son apabullantes. Yo simplemente estoy ratificando lo que es la percepción. Ayer publicaba, creo que en Página 12, una encuesta sobre la percepción de la economía por parte... Bueno, la percepción es negativa. Después que haya en el debate político una capacidad de imponer otras aristas, de imponer miedos y terrores y de imponer otras cuestiones en las cuales Durán Barba y el Provo son especialistas, es posible que eso suceda. Ahora, la verdad es que la economía... Y esta es una ciudad, esta también es la ciudad del ajuste. Hay muchos temas, porque parece ser a veces que la ciudad se salva un poco de esta situación porque tiene un mayor pebillo. Yo siempre digo, solo para que se entienda, una comparación. La ciudad tiene 178.000 millones de presupuestos. La Matanza tiene 5.500 millones de presupuestos. La Matanza tiene 2 millones y medio de habitantes, una economía mucho más compleja, donde la informalidad, donde a duras penas se había logrado levantar, la industria de los zapatos, lo que tiene que ver con manufactura. Y hoy, obviamente, hay un retiro de esa situación también. Entonces, si comparamos eso, vamos a ver que en esta ciudad donde tiene ese presupuesto, también la actividad económica decae, la situación, la política que hace el gobierno de la ciudad, de los distritos, de darle exenciones impositivas a determinadas empresas para que se radiquen, no está dando resultados. Lo único que se ve es una migración de empleo dentro de la propia ciudad de Buenos Aires. Entonces, el índice de desempleo de la ciudad ha crecido también. Es decir, que si en esta ciudad, con ese presupuesto, con esa capacidad del Estado de incidir, pasa esto, imaginemos lo que es el primer y segundo cordón de Colombia. ¿Sabes qué me gustaría preguntarte? ¿Cómo ves vos esa grieta? Porque, digamos, yo hablo con vos, yo te puedo dar mi opinión personal de lo que estoy viendo, que la verdad que me preocupa, pero yo no lo digo en un tenor político, lo digo por lo que uno siente en la calle, de sus amigos, sus compañeros, de los restaurantes. Contaba que el fin de semana tuve la posibilidad de ir a dos restaurantes en la zona de Palermo y me decían, es asombroso la caída que hemos tenido en este último tiempo de la cantidad de comensales. ¿Cómo ves vos la grieta en el sector político? Porque hablás con la gente del PRO o hablás con la gente de Cambiemos y ellos están muy esperanzados en el futuro, están muy esperanzados en que esto sale adelante, en que se ven brotes verdes, están esperanzados en que se cambió el paradigma de la Argentina, dicen ellos. Ellos están esperanzados en que... Los timbreos nacionales, ¿no? En que ahí va a haber y está pasando un grupo de recursos hacia los intereses que ellos representan. La verdad, la esperanza es esa y no es una esperanza argentina. La grieta es un invento de ahora. La grieta existe en Argentina desde los orígenes de la nacionalidad. Existe desde unitarios federales, hubo guerras civiles, hubo proyectos... O en la época de Perón no había grieta, o en la época de Alfonsín no hubo grieta, o no hubo golpes de Estado contra el gobierno de Alfonsín, o no hubo... En todos los casos, hubo pequeños momentos en la historia donde aparentemente las contradicciones no surgieron a Flor, pero no es este. Eso es una mentira, y leía también de un funcionario, el jefe de gabinete, Federico Salvai, unas declaraciones que decía... El jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires. De la provincia de Buenos Aires, el legislador, con el que yo tengo una buena relación personal, pero decía, mientras exista Cristina, va a existir la grieta. No, mientras existan intereses antinacionales atacando la producción, existan intereses antinacionales que intentan que nuestro país no se desarrolle, va a existir la grieta, y va a existir siempre, va a haber un nivel de contradicción entre la economía concentrada, entre aquellas corporaciones que tienen y que han sido dueñas de la Argentina y que han resignado durante etapas parte de eso, pero que objetivamente siempre han estado, incluyendo ante el gobierno de Cristina. La verdad es que me parece interesante esto que decís, o sea, el debate es ideológico, es modelo de país, que podés estar de acuerdo con este modelo de país o no, pero el debate en las elecciones debe ser ideológico, y el gobierno no lo quiso hacer en las elecciones pasadas, hablar ideológicamente, porque inclusive no creen demasiado en eso, y tampoco ahora están dispuestos a hablar del modelo ideológico o del modelo económico. No, y contraponen cosas que no se pueden contraponer, o sea, los 25.000 personas que se movilizaron el 1 de abril en la calle, que existe, que hay un sector social, que tiene una capacidad de creer y de buscar una Argentina que no cambie, y seguro que hay muchos más que eso, no es lo mismo que cientos de miles de trabajadores movilizándose, no es lo mismo, no solo en volumen o en cantidad, no es lo mismo, no se puede poner como que la grieta son unos y otros los que van, además, por supuesto, tratando de caer en un reduccionismo que casi es pre-peronista, lo del choripán y esa cosa absurda que ha vuelto a ocultar, nada más que demuestra que el nivel de debate es un nivel bajo, por lo menos el que propone el gobierno en términos ideológicos es un nivel bajo. El gobierno busca, en primer lugar, tenía un plan que no se está cumpliendo, porque tenía un plan que tenía que ver con otro tipo de ordenamiento internacional, que Trump también vino a desaliñar. A romper ese esquema. Y que Brexit y un montón de situaciones, pero el plan de este gobierno es un plan que tiene que ver con la apertura indiscriminada de la Argentina, en una lógica donde ya está sucediendo eso, es un modelo productivo versus un modelo no productivo, otra vez una idea agropastoril y de extraccionismo de los recursos naturales, en fin, es un debate que ya viene de antes, no es novedoso. Lo que es novedoso es esta capacidad de transformar, edulcorar en un debate entre buenos y malos, entre gente bien pensante y oscuros y representantes del mal, como ellos logran meterlo y maniqueamente en esta última etapa. ¿Cómo amplías la base en la ciudad de Buenos Aires para que el kirchnerismo sea una opción? En su momento hubo una cantidad de votos importantes que se sacaron en la ciudad de Buenos Aires para el kirchnerismo, ingresaron varios legisladores, de hecho era la oposición en la ciudad de Buenos Aires, eso se vino fracturando luego de la derrota electoral de Cristina Fernández de Kirchner, en realidad de Daniel Scioli. ¿Cómo hacés para ampliar esa base y ponerte como la oposición desde el kirchnerismo o desde el kirchnerismo peronismo? Sí, bueno, nosotros estamos trabajando en esa línea, es nuestra idea. Evidentemente hay, yo diría que en el kirchnerismo, el peronismo, el movimiento nacional, está en un debate abierto en esta etapa preelectoral, es un debate que no tiene que ver con la caracterización del macrismo, sino que tiene que ver con cómo se reconstruye una mayoría para enfrentar ese macrismo. Tampoco en mi caso, o en el caso de Daniel Filmos, con el que venimos trabajando juntos desde hace muchos años, tiene que ver con la caracterización sobre el rol de Cristina, porque nosotros valoramos ese rol de Cristina, lo que sí creemos es que en la Ciudad de Buenos Aires, y en general, para volver a una etapa anterior a la derrota del 2015, es necesario ir contra la corriente y desideologizar el debate entre aquellos que creemos que estamos en contra de este modelo que hoy encarna Macri que hemos descrito recién. Entonces, nosotros ahí creemos que hay mucho, el sábado, insisto, estuvimos con Alberto Rodríguez Sá, estuvimos con Gustavo Vera, con Víctor Santamaría, en una reunión de trabajo, justo así cumplía Gustavo Vera, ha sido una reunión nacional de su encuentro. ¿Tiene intención de ser candidato a Víctor Santamaría? Yo creo que Víctor no va a ser candidato, él no lo ha expresado, eso no sé, y ese rumor... ¿Lo leí también en algún medio de comunicación? Uno tiene y no tiene, lo que nosotros estamos viendo es cómo construimos una herramienta. Evidentemente, el que mejor mide en las encuestas del espacio que nosotros estamos impulsando, sigue siendo Daniel Firmus, tanto en un escenario interno de paso, que es una de las opciones que nosotros no descartamos, porque además, si el kirchnerismo y el peronismo van a las paso, también ofrece una capacidad hacia otros sectores que no nos votarían de apertura, que es necesario reconquistar. Sobre todo porque hay una encuesta que está saliendo hoy, que además lo da Lustó, incluso detrás de la figura de Firmus. Es una oportunidad para recuperar la oposición con mayor envergadura. No sé si vamos a ganar la ciudad en esta etapa, pero sí para poner la piedra y cimentar un posible triunfo en el 19. Para eso hay que reconstruir un frente, hay que ser más amplios en esta etapa. Perdimos también, porque de alguna manera cedimos esos terrenos en el 15, estamos en condiciones de recuperar. Esto incluye a todos los compañeros kirchneristas. Pero es que es una posición, la verdad que es una posición interesante, la que vos decís, Firmus es un tipo que está bien visto en la ciudad de Buenos Aires. La pregunta es, ¿cómo haces para aquellos que quieran, dentro del kirchnerismo, poner sus nombres propios, hacerles entender que hay que ir a una coalición con todos, pero que a veces hay que resignar aspiraciones personales? Yo soy de los que piensan que lo mejor es dirimir a aquellos compañeros que creen que es el momento de pureza ideológica, que es el momento de solamente hacer una defensa estricta de lo que fue el gobierno de Cristina y no de... Nosotros no estamos planteando hacer un debate autocrítico o crítico. Lo único que estamos diciendo es, dejemos de lado en esta etapa contradicciones secundarias, ya se irá saldando, el futuro irá saldando o no los debates, de por qué algunos compañeros de la CTA tuvieron una actitud tan crítica de movilización contra el gobierno nacional y popular, por qué algunos sectores de la CGT priorizaron, por ejemplo, en su momento, el debate por ganancias y no el debate de la defensa de las conquistas. Todo ese debate irá saldándose. Evidentemente yo tengo posición tomada sobre en aquel momento si era correcto o no era correcto. Evidentemente primó mucho más el interés de un sector, si se quiere, de la aristocracia obrera, por ejemplo, en la lucha por ganancias, que la mayoría... Este debate no es el debate de ahora, es un debate que hay que dar, pero hay que ir incorporando con la realidad. Pues la realidad nos obliga a decir que si Macri gana las elecciones y la gana en la Ciudad de Buenos Aires, la gana en la Provincia de Buenos Aires, el 18, como decía mi compañero Daniel Firmus el sábado, va a ser el peor año de la historia argentina. Si ellos legitiman este proyecto, ahora el 18 va a ser el peor año de la historia argentina. Porque aún no se ajusten. Pero un ajuste que no sabemos hasta dónde va a llegar, la represión que no sabemos hasta dónde. Hoy le estamos poniendo coto a estos intentos del gobierno de disolver la movilización social, de avanzar sobre esto. Entonces, la idea de la unidad, no es sólo para un debate interno al kirchnerismo. La idea de dejar este debate subsumido, en el debate más general, no obviarlo, sino subsumirlo, tiene que ver con ponerle trabas al triunfo, que puede haber un triunfo en el 18 de Macri. Imagínense, si con 20.000 tipos que movilizaron, se subieron a la cresta de la ola, imagínense lo que un triunfo electoral puede generar. Esta es la tarea de los militantes, de los kirchneristas, de los peronistas, de otros militantes del movimiento nacional, de los sindicatos, de la izquierda. Esto es lo que tenemos que discutir. ¿Qué pasa con Milagro Salas? ¿Cuándo crees que Milagro Salas será liberada? Si es que tiene que serlo, porque todas las resoluciones, además de los organismos internacionales, así lo indican, cosa que está dejando a la Argentina muy mal parada, y todo el mundo en el exterior le pregunta a Mauricio Macri y al gobierno por Milagro Salas. Es escandaloso lo de Milagro. Yo viajé el mes pasado a visitarla, fuimos junto con Gustavo Vera y otros compañeros. Es escandaloso. Yo espero... Inclusive el Papa Francisco, ¿no? Sí, el Papa a través de Gustavo ese día le mandó un rosario bendecido. Ya ha hecho varios gestos específicos sobre esto, pero también yo he trabajado 11 años en la Cancillería. Yo sé lo que es llegar a un lugar y que alguien ponga en agenda temas que son irritantes. Lo sé. Y me imagino que la Cancillería debe estar atravesando muchos problemas. No es solo cuando vino el primer ministro canadiense acá. Todos los organismos del sistema de Naciones Unidas y del sistema de la OEA, porque me encanta porque el macrismo lo quiere Almagro cuando Almagro se mete en Venezuela. Pero lo silencia Almagro cuando denuncia la situación argentina, ¿no? Ese doble discurso. Entonces, Almagro me refiero al secretario general de la Organización de Estados Americanos. Entonces, yo espero que sea pronto. No puedo... Sé que la Corte tiene el tema, la Procuración ya ha elevado un informe sobre esta cuestión. Es un informe contundente. Todo es contundente. Lo que esperamos que rápidamente... ¿Vos crees que desde tu punto de vista personal, o no lo hago propio de ningún partido, ni mucho menos que el gobernador de Jujuy tiene realmente algo que ver con esta detención de Milagro Sala? Absolutamente, está comprobado. Solo basta establecer... Se han ido estableciendo lazos y nexos. Y me parece que, además, hay otra línea que es la siguiente. ¿Cómo puede ser que un partido, que es un partido que surgió de la democracia y de la lucha popular como el radicalismo, hoy tenga a un matón del estilo del gobernador de Jujuy, que además es un violador serial de todas las normas nacionales e internacionales, un violador de la Constitución, como uno de sus emblemas? Yo no sé, pues, qué va a suceder con esto, pero yo apelo también a la memoria histórica de los radicales para repensar cómo puede ser esta situación. Lo mismo que está pasando en Mendoza, donde el gobierno radical es uno de los que tiene un riesgo más represivo en esta etapa, también como una persecución de la Tupac Amaru y otras cuestiones. La verdad es que si hay algo que juzgar, que sea juzgable. Nadie está oponiéndose a eso. Lo que indudablemente viene mezclado con eso es otra cosa, es una hazaña, es una persecución, es una idea de escarmiento que no puede hacerle bien a la democracia argentina. ¿Qué pensás que pasó en Santa Cruz este de Viernas? No, yo creo que es muy claro lo que está pasando, que en primer lugar hay un grupo que ha sido instrumentado, porque yo estoy a favor de todo tipo de movilización, de todo tipo de protestas. Por el contrario, nosotros participábamos y acá en la Ciudad de Buenos Aires también estamos denunciando cuando los maestros son perseguidos y cuando suceden este tipo de cuestiones. La sensación que nos da, y por lo descrito por Cristina, a través de su... que es muy claro, había cinco mujeres solas con chicos, ninguna de las situaciones ameritaba para qué hubiera pasado si entraban, qué iban a hacer. Es terrible, ¿no? Es decir, pensarlo, esa idea de un núcleo de poder tomar justicia, ¿de qué tipo? Justicia de ningún tipo, porque eso no es justicia, eso es un amedrentamiento para sectores populares. Yo creo que quieren usar, no juzgo cómo gobierna Alicia Kirchner, tendría que analizar completamente, pero me parece que hay una idea de escarmiento también, hay un poco esta idea de señalamiento, de escarmiento en muchas de las políticas que vemos. Yo ahí pensaba, ¿no? También, porque obviamente hay que condenar la violencia en cualquier forma, pero también cuál es la salida para la provincia, ¿no? ¿Cuál es la salida? Porque yo decía, a ver, pensaba y lo comparto con vos para ver si me ayudás. Hay tres opciones, una, que el gobierno federal se haga cargo constitucionalmente, si decide intervenir, es un problema del gobierno federal, pero puede llegar a intervenir, o la provincia se hace cargo y emite deuda, como dice, 350 millones de dólares que se necesitan y el gobierno nacional no está autorizando a tomarla, veremos si es así, o la otra opción es, bueno, no sé, que emitan deuda interna y que se salga como salieron otras provincias en la época de la crisis, pero de alguna manera hay que salir. Sí, parecería ser que la idea es emitir una deuda a nivel provincial, eso es lo que estoy, pero también me parece, hay un debate, Frigerio dice una cosa, y Cristina también la acaba de mostrar, está en los diarios de hoy a la mañana, que efectivamente hay una política de estrangulamiento, no es una política de estrés subsidiada, además, quiero decir, históricamente, esto hay que entenderlo, las políticas que ha habido en relación a lo que es la Patagonia han sido de incentivos, no es irracional, es decir, la discusión sobre qué pasó con el petróleo, qué pasa con... Es una discusión que se implanta políticamente, estamos hablando, ¿por qué son provincias que tienen, en semejante territorio, 300.000 habitantes, o una cifra similar? Porque son provincias de muy difícil situación... Sí, para vivir. Para vivir, para, bueno... El contexto ambiental. Entonces, y tiene que ver también con la cuestión de soberanía, que la Patagonia se haya ido poblando, que los recursos naturales hayan sido puestos en función del conjunto de la nación, pero también que haya impuestos, que vuelvo, todas esas situaciones, que son descriptas como situaciones demoníacas, son razonables. También esto, si uno va a Australia, o si va a Canadá, que tienen situaciones similares, va a encontrar también... Pero eso no se discute, hay niveles de incentivos, eso no se discute. Acá te dicen, la provincia no es sustentable, pero a ver, hay gente que fue a vivir en su momento allá, porque había que poblar la Patagonia, entonces tenía... Todo eso no se discute. No se discute, y si se discute en Alaska, si se discute, quiero decir, en cualquier lugar del mundo, donde este tipo de situaciones, y sobre todo, cuando hay un tema de recursos naturales, entremezclado, se discute. Y es razonable que eso aquí haya sucedido todos estos años. Como es razonable también que Tierra del Fuego haya tenido un nivel de incentivo que haya permitido hacerla viable desde que es provincia para acá, que es un régimen que ahora está haciendo... que está retrocediendo como tal, y que se quiere... No sabemos qué es lo que se quiere hacer. Si se quiere regalar a la Patagonia, ¿cuál es la discusión sobre esta cuestión? Porque no es solamente... Porque escuchemos lo que dice Das Neves, qué está pasando también con Chubut. En toda la Patagonia hay una situación compleja, porque en esta lógica que el gobierno está instalando, son provincias no viables casi todas ellas. Quiero aprovechar también unos minutos para preguntarte sobre el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, sobre Horacio Rodríguez Larreta. Tal vez no está tan puesta la mira y el ojo en el gobierno de Larreta, porque, bueno, todos hablan del contexto nacional. Pero, ¿cómo lo ves vos en la gestión? ¿Cómo ves que está desarrollando o no una continuidad del plan de Macri? ¿Alguna diferenciación? ¿Cómo ves el gobierno? Hay algún matiz de diferenciación que los intentan mostrar, por lo menos superficialmente. Por ejemplo, el tema de la organización de las villas, superficialmente, indudablemente, es una decisión política. Ahora, cuando uno va a ver los anuncios que se hacen hoy sobre el tema de la organización de las villas, vamos a ver que se arreglaron las 40 casas que se ven desde la autopista y no yo he estado en la Villa 31, porque hay compañeros nuestros que son delegados y voy permanentemente, y todavía no se sabe realmente cuál es el plan real de urbanización. Entonces, hay un matiz en cuanto a la forma, pero no hay un matiz en cuanto al fondo. La política de seguridad, Rodríguez Larreta dice que no quiere reprimir las protestas sociales, sin embargo, su propia policía es la que el otro día reprime a los docentes. ¿Hay una tensión con el gobierno nacional? Puede ser que haya una tensión. La tensión no es, en todo caso, que son las políticas de ajuste lo que termina generando la protesta social, porque en eso me parece que no tiene gran diferencia, sino que Rodríguez Larreta dice, por lo menos públicamente, que no quiere que la ciudad sea el escenario donde se desarrolle la protesta social, o mejor dicho, la represión a la protesta social. Sin embargo, lo que estamos viendo últimamente es una gran compra de armamentos, no letales, pero otros menos letales y también letales. Estamos preocupados y hemos preguntado qué sucede con eso. También la nueva policía de la ciudad que está siendo investigada. El jefe de la policía hoy, que va a estar en estos días, que fue apartado también. Sí, me parece que fue una buena decisión del gobierno, mientras haya una investigación, apartarlo, pero yo he venido señalando este tema desde que comenzó el debate de la seguridad en la ciudad de Buenos Aires, que en primer lugar íbamos a tener un jefe de policía civil y tenemos un jefe de policía que era un comisario de la federal hasta el día antes en que fue transformado un jefe de la policía local. Es decir, parece que hubiera una situación de autogobierno en la transición mucho más fuerte de lo que ellos parecen alentar. Nosotros votamos una ley de seguridad muy amplia. Esa ley no sabemos en qué instancia está porque todavía no ha sido reglamentada. Recién ahora están diciendo que van a abrir, después de mucha presión que hemos hecho en la legislatura, una comisión de seguimiento de la situación del traspaso. La economía de la ciudad es una economía de ajuste también, de impuestos y de tarifazos también. Aquí tenemos que el ABL de la ciudad, cuando previmos un 17% de inflación para el presupuesto de este año, es el 38%. Que los ingresos a la ciudad de Buenos Aires, los peajes, llegan, se multiplicaron casi al doble o más. Por lo tanto, tampoco es el 17%. En fin, tenemos muchos datos de que hay un ajuste muy fuerte en marcha de la ciudad. Por ahora vienen sosteniendo el precio del transporte en lo mismo que el año pasado. Porque me imagino que saben que generaría una gran reacción, pero yo creo que en los próximos meses vamos a tener también un aumento del transporte muy por encima. Me refiero al subte, que es lo que depende. Así que estamos también en presencia del ajuste. Muchas pymes se están cerrando en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, el cóctel no deja de ser también un cóctel difícil en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a ver cómo se expresa esto en lo político. De cara a estas elecciones, quien tenemos definida como candidata a diputada nacional va a ser Elisa Carreo. ¿Cómo ves esa candidatura? ¿Cómo enfrentan ustedes esa candidatura? Bueno, volvemos a lo que decíamos antes. Nosotros creemos que hay un espacio. En primer lugar, vemos que todas las dilaciones que ha tenido Luzto, de ser embajador hasta hace unos días. Era parte del gobierno. Sí, pero además embajador en Estados Unidos. Yo no me voy a involucrar, pero ha sido un papelón, me parece, que un embajador en Estados Unidos, algunos días antes de la visita, esto ya por fuera de todo posicionamiento político. Estamos hablando del rally institucional del Estado, de la Cancillería. Ha sido un papelón. No hubiera aceptado si hubiera querido mantener esa opción opositora, que yo valoro muchos de sus compañeros que han tenido una actitud un poco más firme en todos estos años, mejor dicho este año y medio desde que el gobierno asumió, pero él tendría que haber hecho otra cosa. Así que nosotros vemos que el kirchnerismo tiene una gran oportunidad en esta etapa. El peronismo, los actores de lo que yo llamo el movimiento nacional, depende de nosotros, porque hay una vacancia de por lo menos 40 puntos electorales que no tienen representación, que son claramente opuestos a este proyecto político, que en su momento algunos votaron a Luzto, otros han votado a la izquierda, otros nos han votado a nosotros. es un momento de juntar eso y marcar y construir una alternativa de gobernabilidad que no es Luzto para el 2019. Gabriel, te quiero agradecer por estos minutos en Radio Sónica, te pasé por varios temas, te agradezco mucho. Estamos a responder al Key Show lo más posible. Muchas gracias. No, por favor. Gabriel Fuchs, legislador de la ciudad de Buenos Aires, hablando en Radio Sónica.